muy buenas mirad hoy voy a contar un pequeño truco para ceñirse lo más posible al margen derecho de la calzada vale y le vamos a llamar el truco del bailarín hawaiano consiste en que compréis un bailarín hawaiano yo no tengo así que voy a usar el papel compráis un bailarín hawaiano y lo ponéis en la mitad justo en la mitad del salpicadero de vuestro coche vale como veis aquí mira aquí tengo una marca que también valdría vale pero si ponéis un bailarín hawaiano no falla y ahora os ponéis sentado en vuestro sitio giráis un poco la cabeza veis que está el vape un poquito más para allá de la línea pues ahí es porque tengo el coche absolutamente pegado a la línea blanca ahí podéis verlo estoy prácticamente pisándola que os quiero decir con esto pues que si vais conduciendo y tenéis un punto de referencia desde donde estáis sentado siempre que miréis vais procurar que se vea en la línea si estáis en la línea estáis bastante ceñido al margen pero si no está pegado del todo y si pasáis un poquito más os quedáis absolutamente absolutamente pegado así que bueno ya sabéis el truco del bailarín ponen vuestra postura de conducir y justo en medio y así podréis daros cuenta de que estáis bien pegado al borde de la calzada y ahora os dejo que me he parado aquí donde no debo y hay gente que quiere pasar también un saludo y gracias